hola cripto lunáticos espero que estén genial soy el lunax hoy volvemos a hablar del proyecto nft héroes y villanos de mark mackenna porque porque próximamente se va a estar haciendo un lanzamiento del cómic a todas las personas que tengan un nfc pero también últimamente ha salido una noticia bastante importante resulta que en el disco nos han entregado la noticia de que ahora los nfc en un tiempo más se va a poder hacer staking y vamos a poder ganar el token del juego que se está creando entonces si te interesa esta información ahora te voy a explicar todo lo relacionado con lo que es el staking de los nfc y también donde los podemos adquirir bueno compañeros lo primero que les quiero comentar es cómo pueden adquirir estos nfc en caso que sea de su interés pueden venir a la página héroes y villanos punto yo se las voy a dejar en la descripción acá en la parte de arriba aparece mint o sea donde vamos a poder hacer el minteo de estos nfc actualmente sólo quedan 1935 disponibles y lo interesante es que valen 1.5 sol cabe resaltar que dentro de estos nfc que quedan todavía hay unas piezas que son únicas que son piezas extremadamente raras entonces si te interesa poder adquirir uno de esos los vas a poder adquirir dentro de los que quedan acá en caso que tú no quieras pagar este precio y quieras ver cuánto salen en el mercado secundario encontramos dos mercados uno es solanar también te voy a dejar esta página en la descripción acá arriba tú puedes poner héroes y villanos y te va a aparecer el de mark mackenna actualmente está aumentando mucho el volumen de compras y el piso también ha aumentado un poco pero acá también están mucho más barato que en la página oficial entonces acá podemos adquirir alguno desde 0,49 solana hacia arriba y así tú puedes ir adquiriendo los que desees también otro mercado secundario que podemos comprar estos nfc se llama magic edem exactamente hacemos lo mismo ponemos acá arriba en el buscador héroes y villanos y vamos a poder ver esta colección y en este mercado parten desde los 0,55 sol por lo tanto si tú quieres tener alguno a un precio más económico podrías venir aquí al mercado secundario porque todavía hay unas personas que lo están vendiendo barato y es una buena oportunidad para poder adquirir el token de una forma más económica y vuelvo a resaltar que si quieres alguna de las piezas más raras que todavía no salen están dentro de estos 1.935 que quedan y obviamente esas piezas más raras tienen un valor superior en el mercado una vez que tenemos claro dónde los podemos adquirir ahora te voy a explicar cómo vamos a poder hacer el staking y qué beneficio nos va a dar primero que todo la noticia dice así héroes y villanos va a dar el detalle de las apuestas o sea del staking actualmente no hay una fecha determinada pero pronto va a salir e indica que todos vamos a poder empezar a ganar la moneda héroe y la moneda villano recuerden que tenemos los héroes y tenemos los villanos entonces vamos a ganar ambas monedas esta va a ser la moneda para el juego y lo interesante es que cada NFT nos va a dar una base de 10 tokens por hora una vez que los pongamos en staking pero aquí viene algo bastante importante también que son los bonos algunos de los bonos consisten en que si eres un titular de un pase de héroe o un pase de villano vas a poder recibir el doble de las monedas o sea en vez de recibir 10 por hora vas a estar recibiendo 20 aquí hay un detalle bastante importante es que como existe el pase de héroe por cada héroe que tú tengas vas a hacer el x2 y si tienes un pase de villano cada villano que tengas va a ser un x2 y también cabe resaltar que solamente se puede usar un pase para héroe y un pase para villanos por lo tanto si tienen más pases no te van a servir para poder multiplicar también la otra forma de bono se llama buscador esto es para las personas que tengan más de un NFT lo que deben hacer es juntar los 15 fondos que existen y esto te va a dar un 50% más por hora para que se entienda que son los fondos es el background esto que está acá por ejemplo este es un fondo egipcio este es un laboratorio esta es una cárcel esta es una ciudad acá tenemos un templo acá tenemos una fábrica y así sucesivamente por lo tanto en caso que tú tengas más de un NFT y aparte tengas los 15 fondos que existen en los distintos NFT también podrías obtener este bono otro de los bonos que también se propone es la igualdad de raza si tú apuestas un NFT de cada raza las razas que existen pensón humano elfo alienígena demonio celestial y tritón vas a poder recibir un 25% más por lo tanto en este caso nosotros tendríamos que tener por lo menos 6 NFT y que todos sean distintos cabe resaltar que las razas raras se van a considerar como sus razas normales y te lo explico de forma inmediata nuevamente aquí si venimos a Solanart por acá al lado encontramos todas las razas si tú seleccionas puedes ir viendo todos los que existen Merlock tenemos el alien tenemos los Dark Elf que son los elfos tenemos los demonios entre otros entonces si tú quisieras adquirir cada uno de las razas tú podrías venir aquí y buscar las 6 razas que existen comprar esos NFT y también obtendrías el bono esta bonificación va a ser del 25% más entonces también es bastante bueno si es que tienes más de un NFT otro de los bonos también que nos están ofreciendo es la dualidad esto significa que debemos tener por lo menos un héroe y un villano y esto nos va a dar un 10% más de bonificación entonces nuevamente para que podamos diferenciar los héroes de los villanos es muy fácil los héroes siempre tienen un fondo claro y cuando tú lo seleccionas en la parte de acá abajo aparece a qué categoría es en este caso es un héroe y el otro que son los villanos nos podemos fijar porque el fondo siempre tiende a ser un poco más oscuro y también al momento de seleccionarlo acá abajo nos indica que es un villano por lo tanto si tenemos un villano y un héroe también podríamos obtener el bono del 10% más algo importante también que nos resaltan acá es que nosotros podemos hacer staking de nuestros NFT y los vamos a poder liberar o sacar cuando nosotros queramos sin embargo al eliminar un NFT pierdes todos los tokens no reclamados así que va a ser importante que una vez que hagamos el staking cobremos todos nuestros tokens y después de eso saquemos los NFT del staking para no perder los tokens que ya se han generado y por último nos habla de los ultra raros esos que son piezas única nos indica que cualquier ultra raro va a dar un 15% más de token a todo lo que tú tengas en staking por lo tanto también si llegas a tener alguna de estas piezas ultra rara que son extremadamente escasas puedes obtener este bono también así que el cripto lunático si es que te interesa lo que son los cómics si te interesa lo que es todo el arte que hace mark mackenna en base a los cómics que ha creado y sus relaciones este proyecto está bastante interesante también se pueden adquirir los NFT con un descuento y recuerda que estos te van a dar un token que se va a utilizar para su juego por lo tanto estamos haciendo una inversión a futuro cuando todo esto ya esté creado y mientras lo mantenemos y coleccionamos vamos a empezar a obtener este token para el videojuego lo cual encuentro que es un plus bastante interesante para esta colección si tienes cualquier duda y te quieres comunicar con la comunidad recuerda que te puedes conectar al disco de héroes y villano y acá puedes hacer todas las preguntas a la comunidad para que te vayan orientando bueno compañero espero que esta oportunidad la puedas aprovechar de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien